Según el catastro desarrollado en 2011 por el Ministerio de Desarrollo Social, en la región existen 387 personas en situación de calle y unas 12.000 en todo Chile. Ellas son atendidas en su mayoría por instituciones no gubernamentales que llevan a cabo una encomiable labor, ayudar a quienes están viviendo con altos niveles de vulnerabilidad en todo sentido, social, económico y afectivo. Durante el último tiempo, este trabajo ha recibido el importante apoyo del Estado a través de políticas públicas que visibilizan el problema y buscan una solución concreta. Es verdad, este gobierno ha puesto un enfoque muy fuerte en lo que es tratar de apoyar de la mejor y la mayor manera posible a las personas en situación de calle. Dentro de las políticas implementadas están las llamadas casas compartidas, existiendo 20 de ellas en todo el país. Cada una tiene un costo de implementación aproximado a los 10 millones de pesos. Dos de ellas son exclusivas para mujeres y cinco para personas con discapacidades motoras. Este es un proyecto ejecutado por Cooperación Hallazgo y financiado por el Ministerio de Desarrollo Social que trata de recibir a personas en situación de calle que se encuentren en un proceso de superación y darle un apoyo de techo. Ellos aquí comparten responsabilidades. Acá les damos todo el apoyo, hacemos talleres de reinserción laboral, social. Nosotros los preparamos para su vida independiente. O sea, la gran meta de este proyecto es que una vez egresados de esta casa, ellos se vayan a su casa propia o en el mejor de los casos, si llevan bien con algún compañero de la casa, se van a arrendar con su compañero de casa. Son cuatro casas en la región, dos en Puerto Montt, dos en Osorno, con capacidad para seis personas. Y en definitiva lo que se busca con esto es que las personas que estén en estas casas desarrollen habilidades que les permitan convivir, ¿no es cierto?, que se pongan de acuerdo con el tema de las cuentas. Hay un apoyo para lo que es pagar las cuentas y todo, pero también se les exige pagar una parte a ellos, de manera que aprendan a ponerse de acuerdo, a convivir. Esto dura un año y de esa manera lo que se busca es que se favorezca la reinserción social el día de mañana. 24 personas podrán ser entonces beneficiadas con este programa en la región de Los Lagos, debiendo cumplirse con algunos requisitos, donde nuevamente queda de manifiesto el importante trabajo realizado por las redes de apoyo de otras instituciones no gubernamentales. Claro, aquí ocupa un papel fundamental la institución relacionada al área, por ser el Hogar de Cristo, el albergue, la municipalidad, el apoyo psicosocial. Ellos hacen en primera instancia la derivación y nosotros hacemos el diagnóstico, evaluamos el estado de la persona y si cumplen los requisitos para entrar a la casa. Las personas que ingresan a estas casas, lógicamente, ya han pasado por todo un proceso dentro de los programas de calle. Son personas que vienen de algún albergue que hemos estado financiando nosotros o dentro de las redes de apoyo como el Hogar de Cristo, por ejemplo. Hoy día estamos con Marco y con Don Tito, que vienen de hecho del Hogar de Cristo acá en Puerto Montt y que son los primeros beneficiarios de la región. Ellos son Don Tito y Marcos, los dos primeros usuarios de las casas compartidas de la región. Ambos llegaron a Puerto Montt, provenientes de otras ciudades, dejando atrás distintos problemas y buscando un mejor futuro. Algo que ha tardado en llegar, pero que hoy, gracias a este beneficio y apoyo, ven cada vez más cerca. Bueno, en Santiago yo tuve problemas con un hermano, digamos. Eso lo llevó a... A salir de la casa, digamos. ¿Y cuánto tiempo estuvo en la calle? ¿En la calle? ¿Sin hogar, viviendo...? No, en el Hogar de Cristo nomás. ¿Cuánto tiempo? No, yo estuve aquí 11 meses más o menos. Bien, pero he estado hasta el momento sin problema, digamos. Bueno, yo llegué acá al Hogar de Cristo en medio del trabajo, a buscar el trabajo acá, porque en la región que yo estoy no tengo trabajo. ¿De dónde? De Pichuquén, alrededor de Temuco. ¿Te viniste así nomás? Sí, me vine así nomás a vivir al Hogar de Cristo y ahí encontré todo el apoyo, encontré monitora y bien. Tuve un año tres meses y de ahí postulé este programa a Casa Compartida. Es un logro, algo como una meta más alta, porque no tenía como prioridad estar, tener un cargo, una casa. Y ahora sí me encuentro como preparado para estar. Estamos esperando que lleguen dos o cuatro personas más, o una por el momento, o si llegan los cuatro van a ser bienvenidos, van a ser bien recibidos acá, por los dueños de casa. De esta manera, Don Tito y Marcos están enfrentando una nueva etapa de sus vidas, una donde las cosas parecen ir mejor. Por eso, gracias al apoyo de distintas personas e instituciones, lo que sumado a su propio esfuerzo, los ha llevado a sentirse hoy en día como verdaderos dueños de casa.